Su nombre es José Manuel Cáceres y es una de las personas que sufrió lesiones en la noche del sábado como consecuencia del lanzamiento de fuegos artificiales en el interior del edificio multiusos de Navalmoral de la Mata. El suceso, en el que otras dos personas sufrieron daños materiales, tuvo lugar al inicio del espectáculo de motos denominado Freestyle. Cáceres recibió las primeras curas en una ambulancia y posteriormente en el centro de salud de Navalmoral. Recibió dos puntos de suturas, proveyendo que las heridas tarden en torno a dos o tres semanas en sanar. Ante el desconocimiento sobre quién se hará cargo de los daños, si el ayuntamiento o la empresa organizadora del evento, Cáceres ha interpuesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.